¿Qué es el fujimorismo? Nos encontramos con el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco, ex congresista de la República, perteneciente al partido APRISTE y vamos a tratar con él temas de coyuntura. Hay que considerar en el tema político que el presidente de la República sigue bajando en la intención de votos según los sondeos y las encuestas y de otro lado hay quienes sostienen que la coyuntura está demostrando que el fujimorismo ha recapturado el Congreso. Son dos temas en uno. Bueno, primero quiero decirle que el país está pagando las consecuencias de los malos políticos que hay en el Perú. Yo he escuchado a muchos congresistas fujimoristas decir que han salido elegidos para la oposición y ellos creen que la oposición es a rajatabla. Es decir, un hombre que sale, una mujer que sale para congresista no está para oponerse inmediatamente al Ejecutivo, no para oponerse a las cosas malas que haga el Ejecutivo, para mejorarlas, no para oponerse en todo. Y aquí lo que ha ocurrido es que estos señores han incendiado la pradera y han sacado a PPK y han generado todo un problema de una crisis económica, política y social en el Perú. Y entonces han colocado a este señor, que parece que lo combinaba. No lo han colocado, sino que le tocaba. No solamente eso, sino que han conversado con él. Han hablado. La señora Keiko ha conversado con él. Han revelado. Es un hecho concreto. Es decir, la realidad es esa. Negociaron su presencia. Creyeron que iba a ser un títere de ellos y cuando Vizcarra los ha puesto en su sitio, inmediatamente han comenzado a atacarlo y a querer sacarlo. Entonces, él ha tomado la línea esa de la corrupción y ha salido adelante. Pero el problema no solamente es tomar la línea de la corrupción, enfrentarse a la corrupción. El problema es gobernar. Y yo creo que Vizcarra le falta, o no tiene el equipo suficiente para gobernar. Hay que hacer obras. Entonces, mire usted, le voy a dar un ejemplo. Todos los ministerios que hay en el Perú no han gastado más del 50 o 60% de su presupuesto. No hay capacidad de gasto. Entonces, ¿qué significa eso? No hay capacidad de trabajo para ejecutar. Y eso demuestra, así, fehacientemente, una ineptitud de los ministros. Y entonces, esto va siendo una remora y va trayendo consecuencias nefastas para el país. Y el papel del Congreso, considerando que ya estamos casi a puertas de una nueva mesa directiva, dicen que el fujimorismo ha recuperado terreno, que tiene los votos, no solamente de sus huestes, sino también de un grupo nuevo que encabeza Sheput y algún otro, que es, me parece, coordinación parlamentaria. Luego están los Avengers, que ya le tocaron la puerta a Keiko Fujimori y el mismo partido aprista peruano. Yo creo lo siguiente. Creo que ellos lo que tienen que hacer es pensar en el Perú. Y para pensar en el Perú es que hay que ayudar a que este señor Vizcarra cumpla su mandato de los dos años que le queda y que el país avance. Alguien ha dicho que al fujimorismo ya no le interesa abacar a Vizcarra. Quieren que Vizcarra termine su proceso hasta el 2021 y que en ese lapso ellos van a buscar que limpiarse, o sea, el fujimorismo y el APRA, de las acusaciones y denuncias de la Fiscalía. Bueno, cuando usted dice del APRA, yo tengo que protestar. Porque es, pues, no el APRA. Porque todos los apristas no estamos con los fujimoristas. Nosotros mantenemos una distancia con ellos. ¿Debo decir el alanismo? No sé lo que diga usted, porque no lo va a poner a palabras en mi boca, pero los que apoyan a los fujimoristas no son apristas. Verdaderamente no son apristas. ¿Mulder no es aprista? No, no sé. ¿Jorge del Castillo no es aprista? ¿Velázquez, que es quien no es aprista? Yo no creo que Jorge del Castillo apoye al fujimorismo. No creo. Y no creo en la palabra de fujia-prismo. Eso no lo creo. Eso lo dicen los caviares. Muchos apristas, como usted sabe, somos opuestos a que nos coloquen de fujón de cola del fujimorismo. Nosotros hemos estado en contra de que actúen, es decir, contra PPK y lo saquen, porque las consecuencias se han hecho nefastas, han incendiado la paredera, y el país se ha ido a la debacle producto de su irresponsabilidad. No solamente de los parlamentarios, sino también del propio ejecutivo. PPK sin, como se llama, carácter para manejar esto. Hoy espero que la señora Keiko, que el señor Alberto Fujimori, y que el otro chico, Kenji, se pongan a pensar en el Perú, y que colaboren con el gobierno para sacar adelante. Es necesario, o sea, es indispensable que el país salga adelante. Yo estoy seguro que si eso sucede, Vizcarra sale a los dos años y medio, viene otro presidente, y le pido al país que sepa votar. El país tiene que votar por ideas, por partidos políticos. Y también ahora aprovecho para decir a los partidos políticos que tienen que ser democráticos, que no se van a quedar en el cargo toda la vida. ¿Ustedes los sapristas están indignados por la corrupción en el Perú? Pero por supuesto que estamos indignados por la corrupción del Perú. Y estamos indignados, ¿sabe por qué? Porque también quieren seguir en los cargos todos, siempre ellos, en los cargos. Y no hay democracia en los movimientos políticos. ¿Les indigna que el jefe de su partido esté siendo motivo de una investigación por parte de la fiscalía como cabecilla de una organización criminal? A mí lo que me indigna es que una persona que, si lo están acusando, debe dar un paso al costado y tiene que dejar al partido para que elija a sus candidatos. Es que nadie se lo pide. No, a muchos se lo pedimos. Se lo hemos pedido. Es lo lógico. Eso es lo que tiene que hacer. Y entonces... ¿Y él no los ha escuchado? No, no, no lo sé. No me meta usted a pelear con García porque en realidad nosotros no queremos pelear con García. Lo que queremos es que los que lo acusan de corrupción es decir, salgan adelante, se presenten y den la cara. Por ejemplo, acabo de ver a Del Castillo que ha quedado en la cara y efectivamente hubo un error. Querían decir que tenía empleado fantasmas. No había empleado fantasmas. Querían decir que era delito. No ha habido delito. Un error administrativo. Un error administrativo. Del despacho. Del despacho. Y también del parlamento. ¿Por qué? Porque aquella funcionaria que no va a trabajar en el mes de enero, ¿cómo se le paga? ¿Cómo se le paga? O sea, ¿cómo es el tema? Perdón, tiene que firmar. Y si no firma, no debieron pagarle. Entonces, Del Castillo ha asumido como un buen hombre. ¿Y si se encuentra una firma ahí? ¿Sería grave? No, no hay ninguna firma. No hay nada. No estuvo porque se dejó el 30. Hay responsabilidad. Claro. Pero no solamente responsabilidad de uno y de otro. Entonces, el hecho concreto es que Del Castillo va a dar la cara. Y a mí me interesa, me gusta mucho eso que dé la cara. Porque es una forma de... Otros no dan la cara. Como usted ha visto. O buscan culpables. Buscan culpables a la gente de menor cargo. Eso no está bien. Eso no está bien. Por eso es que el país está así. Para terminar, porque nos indican que tenemos que concluir al doctor José Luis Delgado Núñez de Larco. Este presidente culminará su gestión al 2021. ¿Qué tendría que hacer el jefe de Estado para desarrollar un mejor papel? Yo creo que debe coordinar con gente política, política bien, de bien, y debe efectivamente gobernar. Debe dejarse de estar ya con la lucha contra la corrupción, que también debe hacerlo, pero debe gobernar bien. Por ejemplo, todos sus ministros deben gastar todo el presupuesto. Segundo, ¿qué pasa? Ejecutores. Ejecutores de su presupuesto. Y aparte de ello, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sur? Con lluvias tremendas, en el norte, ¿no? Esas cosas deben trabajar, deben tener presencia permanente. Y además, debe coordinar con los políticos del parlamento para que no les serruche en el piso y para que todos, de una forma, todos los peruanos, pensemos en el país. Hay millones de personas que están sin trabajo, hay millones de personas que tienen hambre, hay millones de personas que necesitan que el Perú salga adelante. Y eso debe ser lo prioritario. Eso es lo que nos enseñó, por ejemplo, a mí, a allá de la torre. Pensar en el Perú primero y después pensar en los mezquinos intereses de algunos que siempre quieren quedarse en los cargos. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco esta mañana a través de Pulso Informativo. Permiso.